Pan de molde casero He hecho muchas recetas de pan, pero esta es una de las que repito y repito sin parar porque queda riquísimo Queda súper tierno, podéis congelarlo ya en rodajas para sacarlo nada más que para haceros una tostada Es perfecto para todo Podéis añadirle cualquier tipo de semilla, pero esto es opcional Usamos el agua y la leche y la ponemos tibia en el microondas Puede estar muy caliente, que metáis un dedo y veáis que está calentita, pero no quema Añadís ahí la levadura seca de panadero o la fresca, la que tengáis, y el azúcar Lo removemos y lo dejamos reposar unos 10 o 15 minutos Cajita de información, os dejo la equivalencia de la levadura seca a la levadura fresca Mientras, mezclamos el resto de ingredientes Yo lo hago con una amasadora, pero no es necesario, lo podéis hacer perfectamente a mano en un bol y después pasarlo a una mesa para amasarlo Una vez mezclado todo un poco, añadimos lo anterior Como veis, ya tiene burbujitas y ya huele a pan Eso es que ya está un poquito fermentada la levadura Así que la podemos ir añadiendo a la harina y a toda la mezcla anterior, poquito a poco Y una vez lo añadí todo por completo, dejáis amasar Si es en la amasadora, yo lo dejo aproximadamente unos 8 o 10 minutos Si es esa mano, igual, necesitáis mínimo 10 minutos de amasado Es una masa que queda muy tierna, no es extremadamente seca Se os pegará un poquito a los dedos, pero tiene que quedar así, no añadáis más harina por eso Una vez lista, la sacamos del bol, o si la tenéis en la mesa, en la mesa Y hacemos una bolita con la masa Así es como voy haciendo la bola Como veis, voy remetiendo con una mano hacia abajo Y voy plegándolo para ir formando la bola Así la parte superior quedará mucho más lisa Una vez hecha, ponemos la bola en el bol, donde la vamos a dejar reposar Hasta que más o menos duplique su volumen Depende de la temperatura que tengáis en vuestra casa Pues será aproximadamente 1, 2 o 3 horas, depende de vuestra temperatura Yo dejo siempre el bol tapado con un papel film para que no se reseque la masa Y pongo un poquito de aceite en la parte del film que puede topar con el pan Por si creciera mucho, que no se quedara pegado al papel film Pasado el tiempo, engrasamos el molde donde vayamos a hacer el pan Yo he elegido uno alargado, porque así me queda como pan de molde Pero lo podéis hacer en cualquier otro molde que tengáis Pasamos la bola a una mesa, la desgasificamos con las manos, la aplastamos Y hacemos lo siguiente Con la más estirada, plegamos un lateral, el otro lateral, los dos hacia el centro Y con la parte más hacia arriba, como veis, vamos enrollándolo Plegándolo a la vez a la masa Así, vais girando, enrollándolo y plegándolo Para que no se quede despegado, ¿veis? Así lo voy pegando Y vamos formando un rulito con la masa Enrollaremos por la parte más estrecha que hayamos hecho el rectángulo ¿Vale? Así como veis Vamos enrollándolo todo y después los dos bordes los metemos hacia adentro La idea es que quede lo más lisito posible y que no quede ningún pliegue Para que no se abra por ahí o no nos quede alguna grieta o alguna forma diferente Porque el pan de molde es bastante liso Una vez listo, lo ponemos en el molde que habremos engrasado previamente También podéis ponerle en la parte de la base del molde un poco de papel de hornear Para que no se nos pegue Volvemos a taparlo con un poco de papel transparente Como antes, engrasado con aceite Dejaremos ahí reposar hasta que vuelva a elevar de nuevo Tened en cuenta que depende de la temperatura de vuestra casa Puede tardar más o menos Procurad dejarlo en un lugar templado para que suba antes Pasada una hora, así la tenía yo ya, la masa Como veis ha subido un montón y está preciosa Ahora precalentamos el horno a 200 grados sin ventilador Pintamos la masa con leche por encima para que quede un poco doradito Se hornea, estará horneado en unos 30-35 minutos Podéis poner un cacharrito con agua dentro para que quede un poco hidratado el pan Pero la verdad es que no le hace falta, no es necesario, queda bien así Pasados 10 minutos de horneado, yo le he puesto papel de aluminio encima Para que no se dorara más porque ya estaba bien Sabremos que el pan está hecho cuando al golpearlo con el dedo se escuche hueco Desmoldamos y dejamos de terminar enfriar en una rejilla Y yo lo dejo tapado Para que el corte quede bien, lo suyo es cortarlo cuando ya está frío Como veis tiene una pintaza, pero más rico está En la cajita de información también os dejo para hacer la mitad de la cantidad Yo he hecho en un molde de 32 cm de largo Pero si tenéis por ejemplo uno de 22, podéis utilizar la mitad de las cantidades En la cajita de información os dejo todo Ya solo queda comerlo con lo que más os guste Es un puro manjar Que lo disfrutéis Te futeis Tanto el pan te me hace mi mamá